Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos. Canal 29. Este día damos la bienvenida al programa Quito TV a Carlos Andrés Vera, quien es el candidato a concejal por el Distrito Centro de la Capital, de la mano con Juan Carlos Dolguín del Movimiento Creo, quien desea llegar a la Alcaldía de Quito. Carlos Andrés tiene 39 años. Estudió comunicación audiovisual en la UNIAC en Santiago de Chile. Además, realizó una especialización de dirección cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y TV en Cuba. Y también es Máster of the Arts por la Universidad de Staffordshire de Inglaterra. Cabe mencionar que no ha ejercido cargos públicos. Más bien, ha sido crítico de algunos funcionarios, tales del caso que en mayo de 2018 publicó un documental denominado Propagandia, donde Vera realiza un análisis crítico de la estrategia comunicacional usada por el gobierno del exmandatario Rafael Correa. Decidió postularse a la Concejalía de Quito porque considera que tiene un compromiso por su ciudad, para el servicio y aporte desde su experiencia y con pleno conocimiento de causa, que no son propias, sino preocupación de muchos. Destaca que se concentrará en temas ambientales, de sostenibilidad, de participación activa de la ciudadanía, culturales y de educación, en emprendimiento y economía creativa. Le recordamos que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter Telesucesos 29, Facebook Telesucesos Quito. También puede encontrar todos los programas de Quito TV en nuestro canal de YouTube, Telesucesos HD. Ahora vamos a conocer más acerca de Carlos Andrés Vera. Amigos, de vuelta aquí en el espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos. Estamos con Carlos Andrés Vera, candidato a Concejal por el Distrito Centro. Realmente el Distrito Centro está casi desde el Hospital del Sur en el Sur hasta la Mariana de Jesús en el Norte. Correcto. Carlos Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? David, mucho gusto. Gracias. Es un distrito gigante. Pero no es más que gigante, es el mejor distrito, creo yo, del país. Porque tú en ningún otro lugar, ni de la ciudad, ni del Ecuador, concentras tantas manifestaciones, sobre todo de cultura. Piensa tú en la Mariscal y en su oferta cultural y de entretenimiento. Piensa tú en la floresta, piensa en la Vicentina. Piensa en el centro histórico de San Juan. El resumen de Quito está en el centro. Quito es el Distrito Centro. Eso que entendemos como quiteñidad, es el corazón de la ciudad. Tú has trabajado en la floresta casi toda una vida. Toda la vida he trabajado en la floresta. Tal vez mucha de la gente que nos está viendo ahora no me conozca. Soy cineasta. He realizado, digamos, la mayor parte de mis trabajos denunciando sobre todo abusos en temas ambientales, en temas de derechos humanos. En la última década, digamos, tuve una militancia muy fuerte contra el modelo autoritario que se quiso imponer. Ha sido un crítico, ¿no? Fuerte, fuerte crítico de ese modelo autoritario. Es decir, hace rato venía, digamos, militando en temas que tienen que ver con política, pero desde la ciudadanía y desde el cine. Y desde esa crítica que tú hacías, pero nadie veíamos como un potencial candidato. Yo tampoco, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué te animaste a lanzarte al ruedo? Porque cuando alguien como Juan Carlos Solín te invita, ya te toca mojarte el poncho. Es decir, hay una... Él te pidió Juan Carlos. Sí. Lo que pasa es que en política, como la política es sucia, por lo general es sucia, te da mucho temor meterte para salir contaminado. Tú necesitas entrar con gente decente, necesitas entrar rodeado de gente decente, porque ya de entrada... Yo veo la política como más o menos como una célula cancerosa. Tú eres una especie de anticuerpo. Tienes que entrar, tienes que actuar ahí adentro y salir antes de tú mismo contaminarte. Te curar o limpiar lo que puedas y salir. Y para eso necesitas rodearte en tu círculo más íntimo y más pequeño de gente decente. Cuando alguien como Juan Carlos Solín te invita a jugarse, a jugarte, ya hay esa tranquilidad de que no tienes temor de con quién estás saliendo en la foto, de que sabes que estás parado al lado de un tipo íntegro, de un tipo capaz. Y entonces vienen las otras cosas que te hacen ilusionarte. Estábamos hablando de lo que se puede hacer en el distrito y del potencial del distrito. Primero recuperar el Consejo Metropolitano, que se ha visto afectado por un sinnúmero de cosas que van desde grilletes, al líos de faldas, etcétera. Uno de los temas por los que me han cuestionado un poco en redes sociales, gente que está muy ensimismada en el aparato burocrático del municipio, es que yo he dicho varias veces que a mí me parece inmoral que un concejal tenga más asesores que un asambleísta. Me parece inmoral. ¿Cuántos asesores tienen? Entre cuatro y seis, más chofer. Tienes tres o cuatro fijos, dos que pueden ser transitores o temporales, más chofer. Y gente que está, digamos, obsesionada con este aparato burocrático me ha dicho que eso es lo que necesita un concejal. Un concejal sin eso no puede trabajar. ¿Y qué es lo que sucede ahora en el consejo? Mucha gente no entiende bien cómo funciona el consejo. Un concejal debe legislar y fiscalizar. ¿Qué debe legislar y fiscalizar? El aparato público del municipio, desde administraciones zonales, empresas municipales. Pero Rodas, digamos, le ha entregado a muchos concejales la administración de esas instancias. Como cuota política para tener votos en el consejo. Hoy tienes concejales que administran aquello que deben fiscalizar. Es como si un asambleísta estuviera fiscalizando Petroecuador. Es una estupidez. Es ridículo. Y, por supuesto, es una puerta abierta a la corrupción. Segundo, hay esta, desde la época de Barrera, esta concepción de que el municipio tiene que estar repleto de funcionarios, repleto de burocracia. Yo, en estos últimos seis días, me he juntado con activistas sociales, gente de sociedad civil, que ha desarrollado ordenanzas en dos aspectos, uno cultural y otro de fauna urbana, temas de animales. Gente que viene trabajando seis, siete años en ordenanzas que la ciudad podría aplicar de inmediato para resolver temas que tienen que ver con cultura en este caso y con fauna urbana, por ejemplo. ¿Son ordenanzas que se han aprobado? No, son proyectos de ordenanzas que vienen desde los ciudadanos y no han sido acogidas por el país. Que no han sido acogidas. Entonces, para mí, un concejal no tiene que ser una máquina de ordenanzas. Un concejal tiene que ser un puente entre sociedad civil y el municipio. Porque la sociedad civil hoy está tan organizada que lo que necesita es gente que pueda hacer ese vaso comunicante entre la sociedad y el administrador. ¿Qué sucede ahora? Llegan los concejales, se encierran en sí mismos, en estas oficinas llenas de asesores, empiezan a inventarse lo que no necesariamente hay que inventarse porque ya está inventado por los mismos ciudadanos y entonces demandas una burocracia para ti pesada. A mí eso me parece inmoral y además me parece innecesario. Yo he dicho que voy a tener un asesor fijo que tiene que ser un asesor legal. Seguramente para temas muy puntuales trabaje con asesores específicos en temas específicos. Y el chofer, usaré el chofer del municipio porque hay choferes de carrera dentro del municipio. No necesito mi propio chofer para que me lleve de la casa al municipio, el municipio de un barrio X cuando tengas que ir a reuniones con la gente de los barrios. Es decir, me parece que simplificando y también devolviéndole un poquito de ética al trabajo de un concejal, se puede hacer lo que se tiene que hacer. Estando conectado con la sociedad civil. Eso es lo primero que hay que hacer, reorganizar ese aparato burocrático. Bueno, hay que administrar con ética la ciudad. Ojalá Juan Carlos Olguín sea el elegido porque si yo llegara a ser elegido y Juan Carlos Olguín no es el elegido me va a pasar peleando porque yo no he visto que los otros candidatos que tienen posibilidades de administrar la ciudad, de ganar, tengan un interés de verdad real en reducir no solo el número de funcionarios sino en reducir la corrupción. Y tú ya lo ves por cómo se van comprometiendo desde antes con un montón de mafias que están controlando la ciudad. Mafias del transporte, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves candidatos tibios con posturas tibias respecto a problemas serios como las mafias del transporte, tú ya ves que no hay intenciones reales de cambiar. Quito tiene que administrarse con los ciudadanos en mente y no con estas mafias en mente. Entonces, espero que gane Juan Carlos porque si no me voy a tener que estar fajando ahí dentro del consejo contra esta visión no solo burocrática en exceso que a mí me parece inmoral, insisto, mucho más considerando las finanzas del municipio, sino también esta visión de que los concejales van al consejo para hacerse millonarios. Eso no puede seguir más. Obviamente es inmoral y es absurdo. Tú dices, esperemos que gane Juan Carlos. ¿Está dura la lucha? Por supuesto que está dura. Hay más de 18 candidatos. Juan Carlos, es obvio, no es un tipo famoso. No es el candidato más conocido y él tiene el desafío de darse a conocer en muy poco tiempo con una competencia además con un abanito de candidatos. Él ha hecho cosas que son exitosas pero ha estado atrás de, ¿no? Por supuesto. Entonces es una persona que no la conoce. No es un tipo conocido en ese sentido. Pero sí te voy a decir dos o tres cosas que son vitales. Es el único, y te lo firmo, es el único candidato que tenía un plan antes siquiera de ser candidato. Un plan de ciudad elaborado hace más de 19 meses porque él se lo ha tomado con responsabilidad. Un plan elaborado no solo con participación de gente de sociedad civil y personajes que han estado en la política como Fabricio Villamar, como Lucelena Coloma, sino también por economistas urbanos, por urbanistas. Es decir, él se tomó la tarea de hacer un análisis de qué es lo que pasa en Quito y cómo solucionar muchísimos de los problemas de Quito. Yo pude ver ese plan hace más de un año en una reunión ejecutiva en donde Juan Carlos se lo presentó a Guillermo Lazo y entró de alguna manera a pelear este puesto por ser el candidato de Creo a la alcaldía. Él tenía un plan para la ciudad hace más de un año y yo lo pude ver. Por eso también me subí a ese vehículo. Ningún otro candidato lo ha hecho así. Primero ellos deciden ser candidatos y en dos o tres meses se inventan qué van a hacer con la ciudad y no te lo puedes tomar de forma tan irresponsable. Nuestra fortaleza es esa propuesta y esa propuesta está en juancarlosolguín.com. Todos los que usen internet pueden entrar y darse cuenta de que es una propuesta seria y que ha sido seria, sí, responsable con la ciudad, una ciudad que o se administra bien o colapsa. No hemos hablado en esta entrevista de cosas puntuales porque indudablemente propuestas de cosas puntuales, de obras, etcétera, etcétera, a veces se caen en el tema de la demagogia. Quiero preguntarte porque tú has estado mucho peleando y que ha sido un crítico como lo dijimos al inicio de la entrevista del tema ambiental. ¿Qué hacer en Quito desde ese punto ambiental? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es una ciudad sumamente contaminada. Vamos a llegar a niveles como ya pasó en Santiago de Chile o como está pasando ahora en Bogotá donde tenemos que suspender el tráfico seguramente un pico y placa de todos los números durante dos o tres días. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo primero que hacer en el tema ambiental? Hay varias cosas y hay un tema que no se está tocando. Voy a empezar por el que no se está tocando, el noroccidente. Parte de la mayor riqueza ambiental de nuestro distrito está en el noroccidente y nadie le para volar. Es un polmón gigante. Hay proyectos de minería a gran escala en etapa de exploración o de explotación temprana en el noroccidente. Hay comunidades que están organizadas para impedir esa explotación y que son ignoradas por el Estado. Es derecho internacional que debe haber... ¿Explotaciones con concesión o hay ilegales también ahí? Hay de todo con concesión e ilegales. Pero ahí está Codelco de Chile, por ejemplo, una de las empresas más grandes. El Estado por derecho internacional tiene que hacer consulta previa, libre, informada y vinculante y no lo hace. Como no ha hecho en el más del 15% del territorio ecuatoriano que se ha concesionado. Nosotros tenemos una postura muy clara, aunque no la competencia directa, pero una postura muy clara de que Quito no puede ser una ciudad con minería a gran escala. Y para eso a mí me parece que Cuenca es un referente de cómo desde la administración municipal se han cuidado las fuentes de agua y los ríos de la ciudad. En Cuenca se atesoran los ríos. En Cuenca los ríos son parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Se los ha recuperado. Se los ha recuperado. Y la gente en Cuenca no quiere minería porque tiene conciencia del rol que juegan sus puentes de agua en su cotidianidad, en su vida. A mí me parece que hay que hacer un trabajo muy grande de conciencia en los ciudadanos de Quito que no están al tanto de las consecuencias que puede tener la minería a gran escala dentro de nuestro distrito y ahí la postura tanto mía como de Juan Carlos es no minería a gran escala y para eso sí se pueden impulsar teniendo como referencia lo que se ha hecho en Cuenca consultas ciudadanas que cierren las puertas a que exista minería a gran escala. Respecto a la contaminación del aire volvemos a lo que te estaba diciendo antes ¿Quién controla la mafia del transporte público? ¿Sí? ¿Y quién se asegura? ¿Por qué cuando tú eres un ciudadano y tienes un vehículo tienes que pasar por un montón de parámetros técnicos para no contaminar y tienes además que pagar la reparación de tu vehículo y tienes que pagar un impuesto verde y tienes que pagar una revisión vehicular para que un transporte público normalmente un bus te esté llenando tu cabina de hollín el momento en que está acelerando? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no hay el mismo control para todos? ¿Por qué un bus por qué si tú tienes un auto que bota un poquito de smog eres detenido y no puedes circular? ¿Y por qué si es que un bus bota muchísimo más smog no pasa absolutamente nada y sucede frente a las autoridades de control del tránsito? Es decir, el municipio les da la concesión y no les hacen ningún control porque hay mafias porque las mafias del transporte se han tomado la ciudad y se la han tomado desde muchísimo antes yo quiero recordarte que Roque Sevilla dejó dos corredores los corredores en ese momento más modernos de Latinoamérica el trolebus y la ecovía con buses eléctricos y sin otros buses compartiendo esos corredores Paco Moncayo con todo el respeto para el general pero Paco Moncayo desde su campaña hizo tratos ya con los transportistas y se diseñaron las rutas que hasta hoy están vigentes en donde los buses volvieron a invadir esos corredores y gradualmente entre las administraciones de Moncayo Barrera y Rodas fuimos transitando de buses eléctricos a buses a diésel la ecovía tiene buses a diésel los del sistema y los que siguen circulando allá ¿por qué sucede eso? porque el transporte está tomado por mafias es decir las políticas de transporte de la ciudad están tomadas por mafias entonces así no hay ordenanza ambiental que sirva así no hay digamos estructura municipal o empresa municipal o dirección municipal que sea eficaz cuando todo es prebenda para un grupo particular y privilegio para un grupo particular ¿qué se necesita para que desaparezcan esas mafias? para empezar para empezar tú no puedes estar comprometido desde la campaña eso es lo más importante luego es un tema de firmeza política y ahí también me parece que es importante también contar con el brazo de tu propio partido porque vas a tener que enfrentarte desde muchas instancias a grupos de poder valga la redundancia poderosos por eso también es importante que el vehículo de Juan Carlos Dolguín sea un partido como creo que es el principal partido de oposición que tiene un bloque legislativo importante a través del cual por ejemplo tú puedes proponer cambios en la legislación como lo que se está proponiendo con las aplicaciones móviles como Uber y Cabify para regularlas y que entren a competir con el taxismo entonces cuando tú tienes un bloque legislativo cuando tú eres también miembro de un partido tú tienes la capacidad de crear leyes para que este tipo de cosas empiecen a cambiar y por supuesto lo demás es un tema de liderazgo de pararse firme contra las mafias de no entregarle a concejales truchos administraciones que tengan relación con el transporte o tareas que tengan relación con el transporte para que muevan 88 millones de dólares en sus cuentas que es lo que ha sucedido ahora y se ha dado un paso una autorización para que siga el proceso este proceso tan viciado desde el inicio un proceso de aumentar el número de taxis se le ha dado el paso la continuidad sigan nomás lo que tiene que hacerse es recuerda por qué tú nacen tú por qué nacen los cupos los cupos nacen en un punto en donde los ciudadanos necesitaban a través de un sticker municipal verificar que de alguna manera esa unidad de taxi era segura porque ahí estaba la identidad del conductor ahí estaban los datos del taxista entonces ahí es donde nacen los taxis formales y los taxis informales te acordarás y entonces esos stickers dan paso a los cupos que terminan convirtiéndose en un bien limitado que termina convirtiéndose en algo que se comercializa y el cupo que es una concesión es comercializada y entonces tú empiezas a tener dirigentes del taxismo que empiezan a traficar con los cupos y de ahí es de donde vienen más de esos 80 esos más de 80 millones de dólares que se movieron en cuentas de dos concejales tienes que eliminar los cupos porque los cupos ahora se pueden reemplazar con la tecnología tú en una aplicación puedes ver la identidad del conductor los datos del conductor la placa del vehículo y también tiene el conductor los datos de la persona que está pidiendo el servicio para que los dos estén seguros entonces la tecnología hace que ahora sea absolutamente innecesario el cupo tú eliminas el cupo y te cortas de un tajazo todo este aparato mafioso que se ha generado alrededor del transporte de taxis en donde insisto no es que los taxistas son los mafiosos son algunos dirigentes del taxismo que además alquilan sus unidades 20, 25, 30 unidades que tienen al chofer del taxi entonces tú lo que tienes que hacer es hacer esto pensando en el usuario y en el chofer y cortar todas estas cosas que generan aparatos mafiosos como los cupos Carlos Andrés para finalizar habría que exigir al actual consejo municipal que frene cualquier tipo de concesión cualquier tipo de concesión en el tema de transporte público en transporte de los taxis para que el nuevo consejo sea quien sea con la gente que llega se pueda hacer un nuevo análisis posiblemente no nos tomarán en cuenta porque ya deben de haber compromiso este llamado no será tomado en cuenta porque hay compromisos que hay que cumplir si me preocupa que hay un montón de cosas que se pretenden hacer a última hora también desde la prefectura ojo dejar firmados contratos de mega obras que seguramente la ciudad no necesita ese es un tema en donde las autoridades deberían tener la decencia de saber que ya pasó la hora de las mega obras que les quedan unos pocos meses en el poder y que esos meses básicamente deben ser de orden y transición hacia las nuevas autoridades no es el momento de dejar firmando acuerdos una semana antes de que te vayas del cargo eso es inmoral absolutamente inmoral así es mucho cuidado con eso Carlos Andrés queremos agradecerte por haber estado aquí y ojalá en el transcurso de la campaña que finalice el 21 de marzo podamos volver a tenerte aquí para escuchar un poco más de tu propuesta si vas a invitar a más candidatos no vas a tener chance así que gracias gracias por este espacio porque tendrías que entrevistar a más de 80 mil candidatos o darles 30 segundos a cada uno darles 30 segundos a cada uno te agradezco por el espacio y a la orden si es que yo llego al consejo será para mí un placer lo que le digo a todos ser un puente entre la sociedad civil y la administración municipal creo que eso es lo que debe hacer un político correcto y los medios de comunicación con el objetivo que no debemos de perderlo nunca de vista que es el de comunicar el de crear esos lazos de informar lo que está pasando no sesgado como se lo hace en muchos casos sino con la realidad las cosas son muy evidentes ahora hay un montón de herramientas como las redes sociales donde no podemos ocultar mayormente las cosas gracias Carlos a ti David amigos Carlos Andrés Vera candidato aconsejal por el distrito centro aquí en la carita de Dios en la ciudad de Quito por el partido creo lista 21 correcto amigos que pasen bien hasta la próxima felicidades un tiempo con las noticias desde la capital un tiempo con las noticias de la capital Quito TV un tiempo de noticias en telesucesos canal 29 que pasen bien y que pasen bien y que pasen bien que pasen bien ¡Gracias!